Bueno, como todos sabemos hace unos días salió a la luz la nueva película animada de DC, que es la segunda de este año y la segunda protagonizada por el escuadrón suicida. Antes de ir a la crítica quiero aclarar dos cosas. Una es que esta película no tiene ninguna conexión con Batman asalto a Arkham. La de Arkham era parte del mundo de los videojuegos de Arkham, válgame la redundancia. Esta nueva película es parte del nuevo universo animado que empezó con Justice League War. Y dos, el flash reverso que vemos aquí no es Solomon Hunter, es Yobar Tom. Le pusieron Zoom en vez de Profesor Zoom por algún motivo que no termino de comprender, pero es Yobar. Y ahora sí, habiendo aclarado eso, vayamos a la crítica. Lo primero que me llama la atención es la paleta de colores. Aquí se usa una paleta de colores muy viva, algo que puede parecer inadecuado para el tono violento que usan. Pero de hecho, no, no es así. La verdad es que los animadores supieron usar muy bien la luz y las sombras junto con el color. Que créanme, es bastante bueno para las escenas de violencia y sangre. Lo que también me lleva a resaltar que haciendo honor a su nombre, esta película del escuadrón suicida, goza, rebosa de violencia gratuita. Al punto que hay más de una escena que parece más propia de un anime goro. Personalmente, a mí este detalle me gustó bastante, ya que hace falta ver más violencia en el género de superhéroes. Porque actualmente las series animadas y las películas live action parecen tener miedo de usar sangre. Y yo no sé por qué, pero bueno, el que estas películas animadas lo hagan para mí es algo casi necesario. Bueno, otro aspecto que también es muy llamativo y que resalta mucho son los diseños. Estos a diferencia de lo que la mayoría hubiéramos pensado, no hacen referencia directa a la película de David ayer. Ya que de hecho, por ejemplo, Harley Quinn tiene una mezcla entre su traje clásico y los trajes que usa actualmente en películas y videojuegos. Los cuerpos de los diferentes miembros del escuadrón suicida, si bien como es tendencia son básicamente los mismos pero coloreados de diferente manera. Bueno, aquí tienen más variedad en altura, tamaño y peso y no se ven tan genéricos. Pero lo más llamativo de todo el apartado de la animación es la acción. El escuadrón suicida por lo general no tiene miembros tan poderosos, y aquí eso se refleja. Y vemos una excelente mezcla de peleas con artes marciales muy fluidas y rápidas y muy bien coreografiadas. Sobre todo en las escenas de Bronze Tiger. Pero esto se mezcla de una manera excelente con el uso de los superpoderes, los disparos, decapitaciones y demás. De hecho creo que esta película tiene la mejor acción que ha tenido DC recientemente, y no es tan genérica como pasó con la Liga de la Justicia Oscura. Que nos mostraba una acción casi idéntica a la de la Liga de la Justicia regular, pero solo con otros colores para hacer hincapié en la magia. Ahora, resumiendo y en pocas palabras la animación de esta película es muy buena, e igualmente pienso lo mismo de los diseños. La música, por el contrario, es más bien justita. No es mala, pero no creo que nadie recuerde una sola de las canciones que se usan después de haber visto la película. Pero bueno, nunca se prometió que tendríamos un gran soundtrack, así que no creo que sea tan importante. Y bueno, ahora sí, vayamos en materia. Hablemos del propio Escuadrón Suicida. De hecho, como era de esperarse, es el protagonista, y lo dejaron con su diseño de nuevo 52. Básicamente es lo que ya hemos conocido, un asesino arrepentido, tratando de salir del infierno para poder encontrarse con su hija. Tiene ese conflicto entre su naturaleza de sicario y su búsqueda de rendición. Y este conflicto interno se ve aún más dramatizado por toda la idea del infierno que tanto vemos en la película. No es un personaje que ganaría un Oscar, no, pero está muy bien hecho y muy construido, y sigue muy bien la línea de lo que DC ha hecho últimamente con el personaje. Ahora, Harley Quinn por su parte no hace mucho. De hecho, ella solo está ahí para atraer a las chicas únicas y diferentes que se dicen fans del personaje. Bien pudieron haber usado a cualquier otro personaje femenino de DC y daba casi lo mismo. Aquí Harley sí, mata gente con su mazo como todos queríamos ver, da un poco de fanservice y actúa como la loca que todos queremos. Pero su protagonismo es mucho menor que en la versión live action o que en la película de Arkham. Algo que para mí es bueno, ya que así los demás personajes tienen tiempo para lucirse más, y no únicamente tenemos una película de Harley Quinn como llegamos a tener en otras versiones. Así que puedo decir que el personaje está bien manejado, porque tiene importancia y relevancia, pero sin ser el centro del mundo. El Capitán Boomerang por su parte es igual, es casi una calca de la versión de Arkham. Es un alcohólico engreído que está ahí para causar problemas con su mala actitud. Y claro, para ser el blanco de chistes racistas sobre australianos. Pero tiene cierta lealtad al grupo y es más profundo de lo que parece a primera vista. Killer Frost aquí no es Caitlyn Snow, sino Crystal Snow. Y vaya que Killer Frost hace honor a su nombre, siendo una mujer con corazón de hielo, igual que tu ex. Esta tipo es una maldita bicha sin amor por nadie y con un mal sano gusto por la violencia. Y es alguien en quien simplemente no se puede confiar. En serio, esta grandísima hija de bitch fue uno de los atractivos más interesantes de la película. Y por otro lado tenemos al tigre de bronce. Curiosamente, cuando se liberó el tráiler de esta película, todos habían sumestimado al personaje, dando por sentado que era carne de cañón y que moriría en 4 minutos sin haber hecho nada. Pero, afortunadamente, no fue así. De hecho, este tipo es en mucho la sorpresa de la película. Aquí se nos cuenta que Bronze Tiger es un asesino de la CIA que mata a otros villanos y tiene un rígido código moral. Es como una versión alterna de Deadshot, por decirlo de alguna manera. Y eso causa mucha fricción entre los dos personajes. Y vaya que sus encontronazos son bastante buenos. Ver el choque ideológico de ellos, su extraña amistad que se forja durante la última parte de la película. Y también el ver como esta moral de Tiger termina siendo mella en sus compañeros de equipo. Es algo que simplemente no me esperaba. Mucho de eso tiene que ver con el hecho de que el escuadrón suicida, tiene que considerar que el infierno quizás exista y que por ende ellos como villanos están jodidos. Y el ver como Bronze Tiger hace que toda esa reflexión sea más pesada. Wow, sinceramente vale la pena ver la película. Pero por el lado malo tenemos a Copperhead. Que, bueno, de hecho no hace nada importante. Él solo está ahí para ayudar en las escenas de acción y para algún chiste de humor negro. Relacionado a su apariencia, pero nada más. En otras palabras, este escuadrón suicida me gustó mucho. Hay conflicto, hay choque de personalidades. Pero al final este grupo de gamberros son un monstruo de Frankenstein. Que aunque formado de muchas piezas diferentes, logra funcionar y hacer un gran trabajo. No solo en la misión que están desempeñando. Sino en mantener cautivado a nosotros, los espectadores. Y en serio sería muy interesante ver un escuadrón suicida como este en la próxima película. Porque repito, es un grupo bastante interesante y con varios matices. Y ok, vayamos por partes. Vándalo salvaje, su hija escándalo salvaje. Y bueno, todo lo que se relaciona al grupo de Vándalo salvaje. Que se supone iban a ser los grandes villanos. Bueno, no lo son. De hecho, Vándalo tiene tan poco tiempo en pantalla. Que bien podríamos decir que solo tuvo un cameo. Y bueno, su hija y Knockout. De hecho, ellas si salen bastante y se lucieron muchísimo. Y fue una lástima que no fueran las principales villanas. Porque hacían un excelente equipo. Pero mientras estas dos chicas se lucen. El trato que se le dio al tirano inmortal en la parte final de la película. No fue lo que yo hubiera esperado. Ni lo que nadie creo hubiera querido ver. Y sí, creo que desperdiciaron al personaje. Y tal como lo plantearon. Hubiera sido mejor que usaran a Ra's al Ghul o a la Liga de Asesinos. Pues al final Vándalo quedó a deber. Pero por el otro lado tenemos a un equipo inesperado de villanos. Formados por Eoward Tom. Quien tiene bajo sus órdenes a Blockbuster y a Silver Banshee. Banshee y Buster es que la verdad no se lucen mucho más allá de las escenas de acción. Son básicamente Minions. Pero joder. Cuando es hora de repartir golpes y matar gente. Los dos están a la altura de lo que se esperaba. Pero no pasan de ahí. Minions de una película de acción. Eso es lo que son. Pero en ese sentido cumplen bien. Ahora Eoward por su parte vaya que su trama tiene muchos giros y sorpresas. Desde el principio notas que algo está mal con él. Y a partir de eso se va desarrollando una historia de miedo y desesperación con el personaje. Que se lleva mucho las palmas de la película. Esta historia que se le dio a Tom. Está al mismo nivel de lo que vimos del Flash Reverso de la primera temporada de Flash. O de lo que vimos en la segunda temporada de Leyendas del Mañana con el Flash Reverso de la Legión Doom. Simplemente hicieron un gran trabajo con toda la historia y trasfondo. Y a la larga es una sorpresa. Porque en este personaje se funden muchas tramas que habían quedado olvidadas a lo largo de las películas animadas. Sin duda yo puedo decir que aunque quizás no es la mejor versión. El zoom que vemos aquí es una grata sorpresa. Y ojalá lo volvamos a ver porque están haciendo un buen trabajo con el personaje. Bueno la historia que nos vendieron en el trailer no es realmente lo que de verdad terminamos viendo. Aquí en pocas palabras se nos muestra una tarjeta que le pertenecía al Doctor Destino. Y que según se nos dice si alguien está sosteniendo esta tarjeta cuando muere no irá al infierno. Cuando lo salvaje quiere la tarjeta porque a pesar de ser inmortal piensa que tarde o temprano aparecerá un metahumano que pueda matarlo. Así que debe estar preparado. Y es debido a esto que yo digo que el villano debió haber sido Ras Al Ghul. Ya que Ras Al Ghul es únicamente medio inmortal y esta trama tenía más sentido con él. Pero bueno lo hecho hecho está. Por otro lado Amanda Waller tiene cáncer terminal y sabe que irá al infierno por todo lo que ha hecho. Y quiere evitarlo obteniendo la tarjeta y para eso manipula. O más bien usa de chalanes a los miembros del escuadrón. Mientras que por su parte el flash reverso. Bueno para no hacer mucho spoiler digamos que es algo parecido a lo que vimos en la serie de leyendas del mañana en la segunda temporada. En esta veíamos a una especie de remanente temporal que era perseguido por los espectros del Speed Force. Y que quería obtener la lanza del destino para evitar su muerte. Aquí es básicamente lo mismo. Pero las razones por las que la vida de Tom corre peligro. Son el máximo giro de la trama. No solo de esta película. Yo creo que de todo el universo de películas animadas que va hasta el momento. Y créanme trastocan muchísimo los eventos que hemos visto y que vamos a ver. Así que en pocas palabras la historia de la película es una carrera entre el escuadrón suicida, vándalo salvaje y el grupo de Tom por obtener un pase que los sacará del infierno. Todo esto lleno de violencia, parejas lésbicas, escenas gays, más violencia gratuita, uso de drogas y un profundo viaje de carretera que cambiará a los miembros del grupo para siempre. Bueno a los que logren sobrevivir. Deuda Infernal sinceramente es una mejor película de lo que había esperado. Si desperdiciaron mucho a vándalo salvaje. Pero los giros de la historia son mejores de lo que yo había pensado que iban a ser. Ya que son más coherentes de lo que vimos en la versión de cines. El desarrollo de los personajes también va más allá de lo que yo había pensado. Sobre todo con Bronze Tiger. La acción, la violencia y el fanservice subieron muchísimo la barra en cuanto a versiones anteriores. Y si el desenlace de la película es algo predecible pero nada demasiado grave. Además también el humor negro y otros aspectos menores hacen que la película si valga la pena verse. Pero claro, por el lado malo, como ya dije, esta es una película dirigida mayormente para el público adulto. Así que personas muy sensibles con ciertos temas o niños muy pequeños, bueno, no son un público que deba ver este proyecto. Pero más allá de eso es una película animada muy recomendable. Todo un viaje de acción, sarcasmo y un poco de amarga filosofía al estilo antiguo de las películas de acción. Y repito, es mejor que su versión live action. Así que adelante, véanla por ustedes mismos y juzguen. Y bueno chicos, eso es todo por ahora. Díganme ustedes los que ya vieron la película, ¿qué opinan de ella? Déjenme todas sus opiniones en la caja de comentarios y si el video les gustó, den like y compartan. Yo soy Charlie Mustaine, nos vemos en la próxima.